Antioqueño Lotería de Medellín Idea continúa con el plan de entrenamiento para la temporada 2014 que inicia para nuestro equipo en la vuelta al departamento del Tolima que es la carrera oficial que abre el calendario ciclístico con un recorrido bastante exigente. El grupo siempre se ha dividido en dos, uno trabaja en el Oriente Antioqueño y el otro en la ciudad de Medellín. El primero con Hernán Darío Muñoz, asistente técnico del equipo Orgullo Antioqueño y el segundo con Gabriel Jaime Vélez, el director técnico del equipo que gerencia Santiago Botero. Esta mañana el grupo salió de la ciudad de Medellín hacia Bolombolo, primero terreno de descenso, el clima pues no fue de todo exigente y luego un poco de llano para comenzar a ascender ya cuando se estaba devolviendo hacia la capital antioqueña. Se vio muy bien a varios pedalistas que ya pues preparan lo que será su presentación esta temporada como Jaime Suaza, a quien se le ve más delgado que el año anterior con mucha mejor preparación lo que significa que ha hecho una buena pretemporada. También Mauricio Ortega, ellos vienen de combinar gimnasio con carretera, así que estos primeros kilómetros son los más duros para el grupo. Se decía por parte de Alex Cano comentando con el Jaime Vélez sobre diferentes anécdotas que van pasando en la carretera. Así que pues va en marcha muy bien todo previo a la concentración que tendrá nuestra escuadra en Guatapé la próxima semana.